Voy de dimensión en dimensión, borrosa, borrosa mi visión Soy uno con el universo, visito cualquier tiempo o galaxia Escribo verso a verso, después de inhalarme Completa la vía láctea, letras con elegancia Gracias a la audacia, su R es la alianza Carnalismo y confianza, allí en la balanza Estando en el escenario nos sentimos como en casa Conecto con el paisa, callamos tus falacias Gracias a tus desgracias, perdiste toda tu esencia Traemos anestesia, pero no es de la farmacia Atrápate conmigo en mi conciencia, y pues feliz estancia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevo hip hop para mi casa Letras a pulso, nadie me las alcanza Los temas que yo uso son confusos, pero igual se desplazan Escribo sin beat, hasta las 3 a.m. Letras sobre mí, siempre granas en un CD Yo no veo el fin, buenas vibras en la UR Perros underground, doble H hasta en los genes Doble H hasta en los genes UR Que choquen las galaxias y olvidemos los problemas No puedo borrar tu imagen de mi sistema Yo que creía haber probado los mejores viajes No a distancia, sino viajes mentales Ahora que siento que esto no es un viaje de flexión Solo es algo de sexo De mi pluma llegó a ver no creando sueños En textos escucho voces del cielo No soplan miles de besos Lo siento, un beso del universo Ángeles pintando en tu lienzo Estrellas, planetas, cometas pintadas en tu fondo negro Lo veo y lo creo, me miras y me viajo Solo intento escapar de este mundo perfecto Verdiéndome los colores de tu cuerpo abstracto No tiene caso, tonta tecnología Son solo humanos, prefiero la fantasía Creada por mi mamá, no son letras ni melodías Así pasan los días, un gogo yo en el bolsillo Con la tasa en mi mochila No es sencillo, regalando fantasía El universo yo lo pinto, lo vivo y lo respiro Colores son los dones para este gran suspiro Galaxias, arma en cuerpo celestial No se ocupan los destellos porque esto es estelar Me ladra un perro, astronauta La gravedad forma mi pauta Me hago una minuta porque esta es la ruta de meteoro Estrella fugaz, pigmento de oro Sigo conectando los mundos y un tesoro Encuentro ya que viene desde adentro UR en pavimento, pitando en el concreto Sigo por la vida, no me busco solución Y si fumo hierba es para entrar en modo de relajación Me pierdo en la noción, adicto sin razón Ve todo hardcore, escribiendo para que pase el rato Mi vida la redacto a ciertas acciones Aprendí que el paso de la vida rápido hay que tomar decisiones En segundos mi cerebro está harto por tanto consumo Mi ego es más grande que las nubes de humo Que se forjan cuando fumo UR todos juntos somos uno Calidad y hierba a alto consumo Me mezclo con el mundo Mirando hacia atrás Mientras mi sentir y mis sentimientos van a rar por el piso Lo siento perra trafogo, busco un compromiso Solo improviso con mis compas así es como lo analizo Escribo sin beat, hasta las 3 AM Letras sobre mi, impregnadas en un CD Yo no veo el fin, buenas vibras en la UR Pedro es un underground, doble H hasta los genes UR Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira